El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. En emisiones pasadas se habló que los temas fundamentales para Pereira son ordenamiento territorial, proyecto de ciudad y gestión ambiental, mientras que en la Virginia los temas prioritarios son integración regional, energía y logística. Hoy traemos Dos Quebradas que hace parte de la área metropolitana de Centro-Occidente. Hay que empezar por decir que la posición de Dos Quebradas es absoluta y totalmente estratégica para avanzar en lo que se denomina una revolución urbana. Pero las ciudades intermedias, el destino que deben tener es unirse, pero no es lo mismo ciudades intermedias grandes como Cali y como Medellín que ciudades intermedias más pequeñas como las capitales del eje cafetero. Así que entonces para el caso de Dos Quebradas debe mirarse como el puente integrador para la ciudad-región del eje cafetero que en un plano de mayor nivel de desarrollo, si logramos hacer la ciudad-región integrando las áreas metropolitanas del centro-occidente que es la de Pereira, con la que Manizales todavía no ha implementado, pero que se ha estado pensando. Igual en el Quindío que deberían trabajar sobre ese tema, no tendríamos tres mercados, por ejemplo, el de Manizales con 550 mil habitantes, el de Risaralda tal vez con 800 mil, donde Pereira pone alrededor de casi 600 mil y Dos Quebradas 230 mil habitantes, pero el área metropolitana Anco de Risaralda supera los 700 mil habitantes y otros 550 mil que vendrían de la zona del Quindío y agreguemos acá las poblaciones vecinas al área de Cartago. Al igual que lo es Chinchiná para el caso del área metropolitana del centro sur de Caldas, Dos Quebradas, que es una población de enorme importancia, de enorme importancia en el eje cafetero por tener 200 o 230 mil habitantes, que es prácticamente casi la mitad de lo que tiene en este momento Pereira. Dos Quebradas es un puente integrador para esa ciudad región y por lo tanto para tener lo que se denomina para hacer una revolución urbana, urbana, que en un plano de mayor nivel de desarrollo, cuando tengamos la ciudad del eje cafetero, ya nos integraríamos con Medellín y con Cali para tener un fenómeno, una revolución urbana, una revolución urbana en el pacífico latinoamericano sin antecedentes, una gran economía, porque en Bogotá la verdad es que la economía ha estado muy concentrada en la capital de la república. Una ciudad región pasa primero por la complementariedad de la economía y pasa también por un sistema integrado de transporte. En eso ya Dos Quebradas cuenta con una gran ventaja, al igual que Pereira, porque ellos tienen el megabus, la única ciudad intermedia de Colombia que cuenta con un sistema integrado de transporte, un megabus, digamos así. Entonces, por supuesto que estoy diciendo el megabus mueve alrededor de 200 mil pasajeros por día, pero aquí la idea es que ese tren de cercanías cogiendo las bancas del ferrocarril para integrar entonces desde Cartago hasta Manizales, cuando, y también a Pereira, cuando el tren de cercanías, el ferrocarril llegue a las áreas urbanas, por ejemplo, Dos Quebradas, Pereira pasa al modo tranvía, porque sabemos que ya para el eje cafetero hay un trancón monumental pensando en que el sistema de transporte motorizado está creciendo alrededor de un 6 a un 10% año por año, ya no caben los vehículos en las propias ciudades, entonces la congestión es enorme y tiende a ser peor todavía. Si nosotros logramos que con ese modo tranvía y con, se tenga un sistema integrado de transporte público que una a las capitales del eje cafetero y también a la zona de Cartago, las poblaciones intermedias se van a beneficiar siempre y cuando se establezca esa ciudad-región a partir de áreas metropolitanas. Así que Dos Quebradas y Pereira y La Virginia pueden pensar en que también Marsella y también Santa Rosa de Cabal se integren a esa área metropolitana y que Manizales haga lo propio en vez de coquetearle a una división departamental invitando a que Pereira se vincule a la ANCO. No, es que pensemos en un plano de mayor nivel de desarrollo, en la famosa revolución urbana como una fórmula para que en el occidente colombiano tengamos una de las economías más prósperas de Colombia en todos los tiempos y yo diría también a nivel latinoamericano. Por fortuna el eje cafetero tiene una variante, esa variante del eje cafetero hace que la troncal de occidente ya no esté pasando por Dos Quebradas y por Chinchina, sino que estaríamos hablando de Pacífico 3, que es por el túnel de Tesalia. Por supuesto que al recuperar la plusvalía urbana se pueden hacer viviendas de interés social y sobre todo en el marco de las áreas metropolitanas porque los beneficios que da la nueva ley de ordenamiento territorial permite que se redistribuya la infraestructura social y productiva entre los municipios que entran en la conformación de un área metropolitana. Pero con el sistema integrado de transporte entonces Dos Quebradas dejaría de tener mucha presión sobre sus áreas porque mire que estamos hablando de una población de 230.000 habitantes contra 90.000 de Santa Rosa de Cabal. Si la gente con un sistema integrado de transporte, un habitante de Chinchina o de Santa Rosa puede decir voy a estudiar en la Universidad del Quindío o en la Tecnológica o en la Universidad de Caldas, entonces esa posibilidad de redistribuir la infraestructura social y productiva hace que entonces se puedan tener zonas laborales más cerca de las zonas residenciales para que se incremente la movilidad autónoma y se le reste presión a los sistemas de transporte motorizados. Es decir, una cosa es que se especialice el área urbana, la zona residencial, la comercial, la de servicios y la zona residencial y otra cosa es que se mezclen los usos del suelo urbano salvo el industrial porque ahí sí estamos hablando de zonas contaminantes. Entonces, el sistema integrado de transporte, la complementariedad económica y la distribución de las funciones para que permitiría quitar, gracias a un transporte público más eficiente y más efectivo, le quitaría presión a la construcción de áreas urbanas que son guetos de concreto.